Tanto tiempo llevo arriesgando mi vida Ahora pusieron mi nombre en una lista Como perros andaban buscando pistas Amenazando también a mi familia Quieren pegarme por donde más me duele Saben bien que no recibo estas visitas Un dedo ahorita se encuentra señalando Al pararse contra mi frapuntador Si pasara su pellejo que eres mío Los señores por hoy me encuentro relajado Nunca faltan envidiosos traicioneros Pero sepan que esta vez sí fracasaron Hoy me joderán las calles de Ensenada Más que nunca traigo el tiro ni plebada Echa a mi bella es parte de la manada Arena de este puerto y a la extrañada Al estar encerrado en cuantos paredes Mejor unas de caquitas de la playa Por el mar al gol me miran transitando Y en el papás unas cervezas tomando Un relajo después de tanto trabajo Asegurar que llegue bien los encargos Antes de recibir a los que iban llegando Ahora yo sé a quien se las está mandando En Nueva York cuento con unos morenos De la cambia solo cambio de puerto Las almas como han dejado dinero Si son del número ya son las que quiero Al igual si piden cuáles son buenos Saben bien que yo no mando cochinero Las patas se ven camino aumentando Sepan bien que soy un hombre de trabajo Un rol expresidencial sigue brillando